Verba presenta la sección salud Son varios factores que llevan a la mujer embarazada a ser parte de las estadísticas de diabetes gestacional Cada paciente que tiene familiares de primer grado diabéticos o que tuvo diabetes en el embarazo anterior Que tiene una obesidad en grado 3 o mórbida, asociado con otros factores de riesgo como presión alta, bebés macrosómicos o trauma en el embarazo anterior Al existir dificultades en las células del cuerpo para absorber la glucosa desde la sangre Los niveles de azúcar se elevan y ponen en riesgo tanto al niño como a la madre Preste atención porque también existen otros factores importantes que propician este padecimiento Si la mujer presenta obesidad y come alimentos procesados o con mucha grasa Y si cuenta con antecedentes de diabetes gestacional en su familia directa, podría ser una candidata perfecta Si el embarazo se da después de los 35 o 40 años, la posibilidad de desarrollar diabetes gestacional después de los 3 meses es casi segura Los bebés de mujeres con diabetes gestacional son niños o niñas muy grandes Incluso podrían pesar hasta 4 kilos, esto dificulta el parto por lo que se necesita una cesárea Diabetes las pueden tener todas, bueno, generalmente a partir de los 20 años en adelante Si tienen factores de riesgo ya de primer grado, que son algo genético, que estamos en investigación Pero aquí ya que tienen más de 30 o 40 años, pues tienen más riesgo de tener diabetes Si la mujer presenta diabetes antes del embarazo, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como la preeclampsia Con el tiempo va generando daños a nivel de los vasos sanguíneos que llevan la percusión o que llevan el oxígeno hacia la placenta Entonces estos bebés tienen desenlaces diferentes a los que eventualmente tendrían una paciente con diabetes gestacional diagnosticada ¿Por qué razón? Porque por regla general la placenta es la encargada de llevar todos los nutrientes y el oxígeno al bebé Cuando estos vasos están dañados, eso conforme va avanzando el tiempo, puede ir generando que el bebé no crezca adecuadamente Entonces más bien es un efecto totalmente al revés al que podría generar por ejemplo una diabetes gestacional como tal ¿Pero cuáles son las consecuencias para el bebé durante su desarrollo? Al tener una disminución en el flujo sanguíneo de la placenta, los bebés van creciendo menos Pueden ir generando restricciones de crecimiento intrauterino que se llaman Inclusive esta reducción del flujo sanguíneo que genera la placenta en estos casos de diabéticas pregestacionales Predisponen a otros enfermedades inclusive durante el embarazo La alimentación saludable es primordial en una paciente diagnosticada con diabetes gestacional Si descuidas, su alimentación aumenta hasta un 50% el riesgo de padecer diabetes tipo 2 O tipo 1, 10 años después de haber dado a luz